Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy no voy a comentar el SP500 porque ya lo hice ayer domingo. Por eso, como nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar de la inflación. Que se publicaron los datos, pero yo no hice ningún comentario. Mire, los datos de la inflación lo que muestran es que se está produciendo una desaceleración de la economía. Lo que muestra es que lo más probable es que las presiones inflacionistas sean transitorias. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, José Luis, pero es que el índice de precios a la producción subió mucho. Y lleva razón, eso incrementa los costes de las empresas, reduce ligeramente los márgenes, pero los empresarios no lo están repercutiendo en los precios. Además, ese incremento tan fuerte del índice de precios a la producción, como saben ustedes muy bien, es por la disrupción de las cadenas de distribución, ¿de acuerdo? Y ese problema se está solucionando. Y finalmente me queda analizar el precio del petróleo. Bien, el precio del petróleo, como ustedes saben bien, ha llegado a la resistencia de la zona 80, ahí se ha parado y se encuentra en una fase correctiva. Por lo tanto, vamos a considerar que el mercenarismo es probable que tampoco presione al alza la inflación. ¿En consecuencia qué debemos esperar del FED? Pues el FED va a esperar, va a estar tranquilo, no va a hacer absolutamente nada, porque el tiempo de momento está corriendo a su favor, porque las expectativas inflacionistas están cayendo, ¿de acuerdo? Y por lo que hace referencia al typering, puede provocar un shock económico, una falta de liquidez, ni mucho menos, es un riesgo en ese sentido que se está exagerando. Adiós, hasta mañana, que pase un buen día.